Caravaggio. Baco adolescente. La obra muestra la figura de Baco, el dios del vino, con sus atributos característicos, la copa de vino y los racimos de uva, que destaca sobre un fondo oscuro y neutro. Aparece representado con un gran realismo, característica sobre la que se asentará su principal innovación. La obra también ha sido interpretada en clave alegórica a la hora de establecer un paralelismo entre Baco y Cristo, ofreciendo el cáliz con su sangre para redimir de los pecados a la humanidad. Se trata de una de las primeras obras realizadas por Caravaggio en Roma, y fue donada a Fernando I de Médicis por el cardenal Francesco María del Monte, mecenas de Caravaggio. Notas. 1. El rostro del joven Baco presenta una gran sensualidad y afeminamiento, que quizás se deba a la presunta homosexualidad del artista. Se cree que Caravaggio tuvo como modelo al pintor siciliano Mario Moniti, con quien vivió durante algún tiempo. 2. Caravaggio representa con gran realismo la copa de vino de cristal que sostiene Baco. A su vez, la mano con las uñas sucias con la que sujeta esa copa también aparece concebida de forma naturalista.